Y hola amigos, espero que se estén bien, espero que en la mañana se hayan levantado bien, espero que se hayan tomado un chocomil de la mañana con leche de hierro, no se que estoy diciendo, pero me da demasiada risa, estaba jugando una partida en la tarde, por eso estoy en una partida como esta, en la tarde, no en la noche, en la tarde, en las 5 de la a las 5, a las, a las, no me acuerdo como acaba la hora, era como a las, a las, no, fue a los 3, a las 3 estaba jugando una partida pero no fue para ir, y por eso, y hoy les voy a enseñar un nuevo truco en el día de hoy, así que no digo más, y empecemos, y ahora sí, estamos aquí ya, y este truco es bien, pues muy confuso, porque hay un truco que es como, es como, subir a, este, este edificio, el nuevo edificio de Freddon City, este, este sello, y ahora, pero hay una manera también para subir, pero es difícil, porque también pueden estar aquí en este edificio, saltar, ponemos una bomba aquí, alejarnos los 2 metros y paz, denotarnos, pero hay otra manera, pero que yo, a mí me salió la primera y no sé por qué, pero a mí me salió la primera, pero espérense hasta que me muera, porque no tengo helicóptero y no puedo ir al lugar, pero justo aparecía en el lugar, a ver, este es el truco, por ejemplo, si quieren llegar a alguien, si es ahí, solo pongo una bomba aquí en la orilla, o en la que sea, porque, porque si están ahí, ahí, y ahora tienen que hacer esto, pero a veces se pasan, a mí me salió la primera, pero cuando no estaba grabando, es que me salió la primera, os lo juro, me salió la primera, pero este truco es, pero más confuso, porque, hay que meter, pueden meterse aquí, aquí, ven, este, que aparecía cámara, en el modo historia, de la, del, listo o no, que tenías que entregar unos taxis y meterlos aquí a la bodega, y subieron, pero no entiendo por qué lo meten, porque ahí arriba agua, y el lego está en el medio, si, o sea, está en el medio, lo juro, está en el medio, pensé que me morí sin querer, a ver, y si, es que, esta manera es, como bien dificilísima, y, y esa cosa, a ver, para subir, ahí solo tienen que, también pueden poner una bomba aquí, al lado, ahí, y, y, cuando llegué ahí, traspasé el edificio, pero me caí, porque no fui hacia arriba, fui hacia abajo, porque ahí no estaba el agua, está aquí, en el medio, en el medio, y yo me fui a la izquierda, bueno, a la derecha, y, pero, para entrar, tienen que enterrar aquí a la bodega, pero, como es, pues, es un truco, pero, tienen que hacerlo en otra versión, porque en la versión de ahora, no se va a poder, yo estoy en otra versión, la reinicie, el juego, y estoy en otra versión, y en esta versión, como que, miren, vean, miren, ahora sí, vean, que me salió a la primera, me salió a la primera, solo tienen que ponerla detrás, cerca de la, esa línea amarilla, acercarse a la banqueta, a la bodega, y, entra, y, para, eh, pero, eso tienen que hacerlo rápido, con las torretas, es el truco, que, no sé, yo lo descubrí, y, eh, aquí pueden, pueden, el de, el mío, que es el que nadabas, ahí, les enseñé en el otro video, que es como nadar, que será, y, que, sí, y, miren, y bien, explíquense dónde está el agua, ahí está, ahí está el agua, y ahí está la salida, pero tienen que hacerlo rápido, porque si no se caen, y se agra, y, venga, 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 vamos, 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 y, vean, como ya he subido, y, vean, como ya he subido, hemos subido, bien rápido, adentro, eh, pues, esto es un truco bien fácil, pueden, pueden hacerlo en multijugador, en definible, de, de, que significa que crees tu partida, en, con bots, y, pueden entrar aquí a la bodega, con la bomba que les enseñé, o puede ser en otro mapa, también pueden entrar a la bodega, y las vallas también, pero los edificios no, entonces, eso es fuerte, y, como van a poder ver, ya hemos subido, y vamos a, y, también hay otro uso para ellas, porque, cuando caes alta al agua, y, te das prisa, y vienes, aquí, 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 y recuerden que tienen que ponerlo en la línea amarilla, en la línea, espérense, pero no tienen que morir, porque si mueren, bien, vean, como está el otro yo, o sea, miren, ese es un bug bien extraño, o sea, confuso, confuso, es muy confuso, chavales, porque, no sé cómo pasa, porque, yo me ahogué en el agua, y miran dónde estoy, que es otro yo, ahí está mi cadáver, donde me morí, sí, ahí está mi cadáver, donde me morí, pero yo estoy el verdadero aquí, qué extraño, el de cohetes, es el que me ahogué, bueno, no sé cómo pasa esto, y bueno, espero que les haya gustado, espero que les sirva este truco, y, si, den like, suscríbanse, compártan, comenten, y, sin más que decir, adiós, bueno, y antes de despedirse, también, eh, para ser tu otro clon, tienen que ahogarte del agua en este edificio, y tienes que ir rápido, porque, y no morirte, porque, bueno, no tienes que ir rápido, porque si no, te tienes que morir, porque si te mueves, eh, eh, has que ir, y si más quieres ir, adiós.